Presidencia encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Caracas, 15 de abril de 2020. Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. En el ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 236, numeral 10, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 233, primera parte y 333, todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 14 del Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución, decreta el siguiente reglamento de la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital. Capítulo 1, disposiciones generales, objeto del reglamento. Artículo 1, el presente reglamento tiene por objeto regular la ejecución y el control de los gastos que serán financiados con los recursos económicos autorizados en la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital, así como el funcionamiento de la Comisión de Administración de Gastos prevista en esta ley. Formará parte también de esta regulación el presupuesto especial contentivo de las autorizaciones para gastar otorgadas a los funcionarios ordenadores indicados en el artículo 3 de este reglamento que aprobará la Asamblea Nacional. Regulación subsidiaria del artículo 2, las reglas y principios relativos a la elaboración, ejecución y control de presupuestos contenidos en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y su reglamento serán aplicables supletoriamente a la elaboración y ejecución del presupuesto especial de gastos mencionados en el artículo anterior. Capítulo 2, de la Administración de los Recursos, sección primera, de las autoridades ordenadoras de compromisos de pagos, de las autoridades ordenadoras, artículo 3, son autoridades con facultad para ordenar gastos contemplados en el artículo 5 de la Ley Especial cuyos pagos deberán tramitar mediante solicitudes formuladas al Consejo de Administración de Gastos en las condiciones establecidas de este reglamento a los titulares de los siguientes órganos. Primero, Presidencia encargada de la República para los gastos de funcionamiento y seguridad y defensa de la democracia, los gastos para la implementación del presupuesto especial, así como los gastos de la Presidencia de la República. Dos, la Comisión Presidencial para la Ayuda Humanitaria y Comisión de Expertos de Salud para hacer frente a la pandemia del coronavirus, para gastos sociales con atención prioritaria para emergencias humanitarias referidas a riesgos vitales. Tres, la Comisión Presidencial para las Comunicaciones, para gastos de fortalecimiento de las comunicaciones, derecho a la información y la lucha contra la censura. Cuarto, la Comisión Presidencial para las Relaciones Exteriores de la República, para los gastos de fortalecimiento de las relaciones internacionales y el servicio exterior, con el objeto de consolidar y ampliar el reconocimiento y apoyo al proceso de restablecimiento de la democracia de nuestro país. Quinto, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para los gastos relacionados con la defensa y el fortalecimiento del Poder Legislativo Nacional y la protección de sus integrantes. Sexto, los órganos del Poder Ciudadano y del Poder Judicial, cuyos representantes hayan sido designados por la Asamblea Nacional para gastos que garanticen el cumplimiento de las funciones propias de dichos órganos. Requisitos de los compromisos. Artículo cuarto, solo se considerarán compromisos válidamente adquiridos en los actos que reúna los siguientes requisitos. Primero, que sean efectuados por un funcionario competente. Segundo, que mediante ellos se disponga o formalicen obligaciones de acuerdo con los criterios que al respecto se establezcan. Tres, que hayan sido dictados previo cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes. Cuarto, que la naturaleza y el monto del gasto esté previsto en una partida presupuestaria con crédito disponible en el presupuesto especial de gastos contemplado en este reglamento. Quinto, que se exprese el monto, la cantidad o la especie de los bienes y servicios según corresponde la persona natural o jurídica a quien se les adquiere. Sexto, que esté identificado el beneficiario del monto cuando se refiera a compromisos sin contraprestación. Sección segunda, del Consejo de Administración del Gasto, de la integración del Consejo de Administración del Gasto. Artículo quinto, el Consejo de Administración del Gasto estará conformado por cinco miembros designados por el presidente encargado de la República, quien designará a uno de ellos como coordinador. El coordinador será encargado de realizar las convocatorias a las sesiones del Consejo de Administración del Gasto, así como de llevar el control de actas de estas sesiones con la aprobación de sus miembros. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Especial para el Fondo de la Liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital. Del Consejo como autoridad pagadora. Artículo 6, el Consejo de Administración del Gasto centralizará las funciones de pagador con base en las solicitudes formuladas por las autoridades ordenadoras de compromisos y pagos mencionadas en el artículo 3. El Consejo deberá actuar conforme a los principios de honestidad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, velando por la correcta realización de los pagos con cargo a los créditos autorizados en el presupuesto especial de gastos aprobado por la Asamblea. A tales efectos asumirá, en cuanto fuere compatible con su naturaleza, las funciones que corresponden a la Oficina Nacional del Tesoro definidas en el artículo 112 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. Atribuciones del Consejo. Artículo 7, serán atribuciones del Consejo de Administración del Gasto. Primero, dirigir, evaluar, procesar y aprobar conforme a las disposiciones legales vigentes en las solicitudes de realización de pagos formuladas por las autoridades ordenadoras de compromisos y pagos. Tales tareas se orientarán para determinar si las solicitudes se basan en el presupuesto especial de gastos aprobado por la Asamblea Nacional y conforme a la discriminación allí contenida. A tales efectos, los pagos serán tramitados y realizados dentro de los 20 días hábiles siguientes de la respectiva solicitud. En caso de urgencia acreditada, en la correspondiente solicitud, esta será cursada en los 5 días hábiles. Dos, informar a los órganos ordenadores de compromisos y pagos mencionados en el artículo 3 de este reglamento sobre la distribución presupuestaria que, en ocasión de la promulgación de este reglamento, establezca la Asamblea Nacional con la opinión favorable de su Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico. Tres, establecer los formatos y procedimientos mediante los cuales los órganos ordenadores de compromisos y pagos mencionados en el artículo 3 de este reglamento deberán presentar sus solicitudes de pago. Cuarto, informar a los órganos ordenadores de compromisos y pagos mencionados en el artículo 3 de este reglamento el estado de solicitud de pago. Quinto, instruir a los órganos correspondientes en torno a la ejecución de los compromisos y pagos a realizarse de conformidad con este reglamento y la ley especial para el Fondo de la Liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital. Sexto, hacer seguimiento a la utilización de los recursos aprobados en el presupuesto especial de gastos aprobados por la Asamblea Nacional una vez ordenada la ejecución del gasto respectivo. Séptimo, proporcionar al Consejo de Contraloría de la República Bolivariana de Venezuela toda la información que sea necesaria para que pueda ejercer sus funciones de control fiscal sobre los compromisos y pagos realizados de conformidad con este reglamento y la ley especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y la Detención de Casos de Riesgo Vital. Constitución y quórum en reuniones del Consejo. Artículo 8, el Consejo de Administración del Gasto se constituirá válidamente con la presencia de al menos tres de sus miembros y sus decisiones se tomarán por la mayoría de los integrantes presentes en las reuniones. A tales efectos, el coordinador formulará las convocatorias para las reuniones, las cuales podrán celebrarse por mecanismos electrónicos. Las decisiones del Consejo de Administración del Gasto son actos administrativos que en cuanto sea procedente serán publicados en Gaceta Legislativa. El Consejo de Administración y la OEA, artículo 9, en el marco de lo previsto en el artículo 8 de la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y la Atención de Casos de Riesgo Vital, los pagos aprobados por el Consejo de Administración se realizarán mediante los procedimientos establecidos en el Convenio de Asistencia Técnica a ser celebrado con la Organización de Estados Americanos autorizado por la Asamblea Nacional previa a opinión favorable del Contralor Especial de la República, el cual será suscrito por el representante de la República Bolivariana de Venezuela ante esa organización. Sección tercera, de la distribución presupuestaria, proyectos presupuestarios, artículo 10, los recursos que por la cantidad de 80 millones de dólares estadounidenses fueron autorizados por la Asamblea Nacional en la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y la Atención de Casos de Riesgo Vital serán distribuidos de la siguiente forma. Primero, la cantidad de 4 millones 529 mil 229 dólares estadounidenses para el proyecto de seguridad y defensa de la democracia. Segundo, la cantidad de 35 millones 930 mil 260 millones de dólares americanos para el proyecto de financiamiento de gastos sociales con atención prioritaria para la emergencia humanitaria referida a riesgos vitales. Tercero, 5 millones 547 mil 635 mil dólares estadounidenses para el proyecto de fortalecimiento de las comunicaciones, el derecho de la información y la lucha contra la censura. Cuarto, 8 millones 803 mil 336 dólares americanos para el proyecto de fortalecimiento de las relaciones internacionales del servicio exterior con el objeto de consolidar y ampliar el reconocimiento y el apoyo al proceso del restablecimiento de la democracia en Venezuela. Quinto, la cantidad de 14 millones de dólares estadounidenses para el proyecto de defensa y fortalecimiento del Poder Legislativo Nacional y la protección social de sus integrantes. Sexto, la cantidad de 1 millón 986 mil dólares estadounidenses para el proyecto de cumplimiento de las funciones de la Contraloría Especial y el Poder Judicial Nacional. Séptimo, la cantidad de 9 millones 203 mil 540 dólares estadounidenses para los costos de implementación del presupuesto especial. Capítulo 3 de la estructura de la ejecución presupuestaria, obligaciones de las máximas autoridades. Artículo 11, las máximas autoridades de los ejecutores definidos en el artículo 3 de este reglamento son responsables administrativos de los proyectos, acciones centralizadas, metas y objetivos de presupuesto a su cargo, sin perjuicio de que para ello designen colaboradores que les asistan en esta función, a los cuales acreditarán como tales ante el Consejo de Administración del Gasto. A tal efecto deberán, primero, redactar la descripción del proyecto o acción centralizada correspondiente al presupuesto asignado al órgano a su cargo. Segundo, elaborar oportunamente la programación presupuestaria y suministrar la información de conformidad con lo previsto en el presente reglamento. Tres, velar porque el órgano a su cargo registre la ejecución financiera del presupuesto. Cuarto, dejar constancia oportunamente de la imposibilidad de cumplir sus metas cuando se vea que los recursos asignados sean insuficientes para financiar el monto total de los gastos presupuestados, presentando al efecto la información justificativa que sea necesaria. Quinto, solicitar las modificaciones presupuestarias que estimen necesarias sin perjuicio del control que la Asamblea Nacional debe mantener sobre la ejecución de gastos aprobadas en el presupuesto especial. Sexto, cumplir con las normas e instrucciones técnicas que dicte el Consejo de Contraloría. Séptimo, las demás que se deriven de las leyes y otras normas aplicables. El límite máximo de gastos. Artículo 12, constituye el límite máximo de las autoridades para gastar para los efectos de control externo, el total de los créditos presupuestarios y sus discriminaciones por partidas asignados a cada uno de los órganos ordenadores de compromisos y pagos mencionados en el artículo 3 de este reglamento. Facultad para la delegación. Artículo 13, las máximas autoridades mencionadas en el artículo 3 de este reglamento podrán delegar la facultad de ordenar compromisos y pagos en funcionarios de alto nivel adscritos a su dependencia en los términos establecidos en la Ley Orgánica de Administración Pública, haciendo constar el monto límite y los conceptos de gastos objeto de la delegación. Tales delegaciones deben ser publicadas en la Ceta Legislativa de la Asamblea Nacional. Acta de cese de funciones. Artículo 14, cuando por cualquier causa el titular de un órgano ordenador de compromisos y pagos cese en sus funciones, se levantará un acta que también suscribirá al sustituto y en la que se señale, primero, monto de los fondos y bienes asignados al respectivo órgano. Segundo, saldo en efectivo de dichos fondos a la fecha de entrega de la gestión. Tercero, nivel de ejecución física y financiera de presupuesto del órgano. Cuarto, lista de comprobantes de gastos. Capítulo cuarto, de la formación y rendición de la cuenta. Conformación de los expedientes. Artículo 15, los documentos probatorios de todo tipo de transacción económico-financiera realizada por los ordenadores de compromisos y pagos deben conservarse permanentemente organizados y numerados en orden consecutivo por cada transacción. En especial, se mantendrán organizados y numerados y clasificados los correspondientes a la solicitud expulsada al Consejo de Administración del Gasto. La OEA y la Contabilidad Pública. Artículo 16. Corresponderá a la Organización de Estados Americanos en el marco del convenio celebrado con la aprobación de la Asamblea Nacional y opinión favorable de la Contraloría Especial de la República. Cumplir con los servicios de contabilidad para la formulación de los comprobantes, estados financieros y demás documentos que demuestren las transacciones realizadas. Formación y rendición de la cuenta. Artículo 17. Los titulares de los órganos ordenadores de compromisos y pagos están obligados a formar y rendir la cuenta de las operaciones y resultados de su gestión. La rendición de la cuenta implica la obligación de demostrar formal y materialmente la correcta administración, manejo o custodia de los recursos públicos. Cese intempestivo del cuentadante. Artículo 18. El cuentadante que cese en sus funciones antes de la oportunidad fijada para la formación y rendición de la cuenta previo a la separación del cargo está obligado a formarla y rendirla. Capítulo 5. El control fiscal. Competencias del Consejo de Contraloría. Artículo 19. En el marco especial, en el marco de la ley especial que rige su actividad, el Consejo de Contraloría de la República Bolivariana de Venezuela le corresponderá el control y vigilancia y fiscalización de la utilización de los recursos provenientes del Fondo para la Liberación de Venezuela. Así como los bienes públicos que se adquieran los recursos y las operaciones relativas a los mismos. Igualmente, le corresponde asesorar técnicamente a los ordenadores de compromisos y pagos en la implementación de los sistemas de control interno, en la instrumentación de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría o de cualquier actividad de control y en la aplicación de las acciones correctivas que se emprendan. Control previo eventual. Artículo 20. El Consejo de Contraloría podrá asumir en cualquier momento previo a resolución del Contralor Especial de la República a cualquier tipo de control previo sobre las actuaciones de cualesquiera de los órganos ordenadores de compromisos y pagos quienes deberán acatar las decisiones del Consejo que el Consejo de Contraloría a tales efectos adopte. Contralor especial examen de cuenta. Artículo 21. Corresponde al Contralor Especial de la República. 1. Recibir y contestar la participación efectuada por el cuentadante de haber formado la cuenta. 2. Informar por escrito al cuentadante acerca de la oportunidad en que se realizará el examen de la cuenta. 3. Designar a los funcionarios que examinarán la cuenta. 4. Suscribir el informe correspondiente a los resultados del examen de la cuenta. 5. Calificar la cuenta y declarar o no su fenecimiento. Objeto del examen de cuenta. Artículo 22. El examen de cuenta tendrá por objeto, primero, comprobar la exactitud, sinceridad y corrección de las operaciones en la administración, manejo o custodia de los recursos, así como la existencia del soporte documental. 2. Determinar si se han cumplido disposiciones constitucionales, legales y sublegales correspondientes. 3. Determinar los errores u omisiones que puedan existir en las cuentas rendidas. 4. Proveer los elementos de juicio necesarios para calificar la cuenta y declarar o no su fenecimiento. 5. Declarar, determinar si los estados financieros contables y presupuestarios presentan la información de conformidad con las normas y principios aplicables generalmente aceptados. Disposiciones finales y transitorias. 1. La distribución de gastos mencionadas en el artículo 10 de este reglamento y su correspondiente desagregación en las categorías presupuestarias que decía la Asamblea Nacional conformarán el exo 1 de este reglamento y entrará en vigor con su aprobación mediante acuerdo de la Asamblea Nacional y será publicado en Gaceta Legislativa conjuntamente con el texto de reglamento. 2. Se ratifican las designaciones de los miembros del Consejo de Administración del Gasto afectadas por el presidente encargado de la República de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital publicados en Gaceta Legislativa de la Asamblea Nacional número 19 de fecha 4 de marzo de 2020 mediante resolución publicada en Gaceta Legislativa del Consejo de Administración designada a su coordinador. 3. En cuanto fueran compatibles con el espíritu y propósito y razón de la ley del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital, ganan supletoriamente las disposiciones de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y sus respectivos reglamentos. 4. La ejecución de gastos en el marco del Fondo Especial de Litigio creado mediante acuerdos del 19 de noviembre del 2019 y 28 de enero de 2020 se regirá por las normas de control allí previstas y supletoriamente por lo dispuesto en la Ley del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital y este reglamento. 5. Este reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Legislativa de la República Bolivariana de Venezuela. Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias secretario. Los diputados y los diputadas por favor que estén por aprobar el reglamento leído por Secretaría del Fondo Especial para la Liberación de Venezuela aprobado por esta Cámara hace dos meses con un esfuerzo enorme de los distintos actores para la confianza internacional y poder atender la emergencia por favor hacerlo con la señal de costumbre. Muchas gracias diputados queda aprobado. Siguiente punto de la cuenta secretario. No tenemos más puntos de cuenta.